El Centro Comunitario Probay de la Colonia Valle Verde recibió la cantidad de 415.246 pesos con 59 centavos, producto del redondeo que realizó la cadena OXO en los municipios de Guaymas, Ciudad Obregón y Navojoa. La respuesta ciudadana para que este organismo fuera beneficiado se obtuvo durante los meses de diciembre, enero y febrero. María del Carmen Navarro Fragoso, presidenta del Patronato de Probay, destacó que sin duda alguna, la semilla que les entrega esa cadena comercial redundará en un fruto que llegará a las familias más vulnerables de Cajeme y por supuesto que viene a reforzar y fortalecer esas acciones. Sí, estamos muy emocionados y muy agradecidos con OXO por ser un intermediario con la ciudadanía que nos dan esta aportación, porque es muy valiosa esto que recibimos para Probay, para seguir trabajando y seguir llevando esta semilla a todas las comunidades, sobre todo a las personas más vulnerables. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los representantes de las tiendas que lograron los primeros cinco lugares en el redondeo, además de que Probay entregó una distinción a OXO por este apoyo. Por su parte, Austria Berto Agüero López, gerente de Operaciones Plaza Obregón, aseguró que el redondeo que inició en el 2004 llegó para hacer el bien a la gente. Sí, cierto, necesitamos sembrar cada vez más semillas y nosotros como empresa lo estamos haciendo. Sin embargo, cada vez debemos de sumar a más gente, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita decía aquí la compañera María Carmen que gracias a OXO, y realmente no es gracias a OXO, es gracias a los clientes que van a las tiendas OXO a comprar, porque es ellos lo que nos dan esa semillita en cada compra. Cuando nuestra gente de tienda, que también quiero darle las gracias, pues hacen esa pregunta mágica, ¿no? De, oye, desea colaborar con el redondeo de tal institución, en este caso Probay. Señaló que con la entrega de este apoyo, ya son 47 las instituciones que se han apoyado desde que arrancó el redondeo. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.